Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Cero. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Nueve. Vamos por la tercera balota, es la número. Cero. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número. Dos. Cero nueve, cero dos, es el Chuntico Noche para hoy, miércoles 31 de julio de 2024. Felicitaciones a nuestros.